¡Suscríbete al canal! De información, las 24 horas. De carácter urgente, varias personas hace unos instantes resultan heridas luego de que un pick-up cayera a un barranco en el camino hacia Cantón Chicúa. Esto justamente está sucediendo en Xela, en el departamento de la ciudad altense, en Quetzaltenango, y ya el cuerpo de bomberos voluntarios de Xela ha llegado a atender esta emergencia. Justamente aquí están algunas de las imágenes. Vea usted, queda completamente volcado este vehículo, camino hacia este cantón. Ahora bien, queremos también seguir actualizando, amigo televidente, porque Estéreo Cien Noticias también nos da otros detalles y pormenores de esta situación. Las personas se dirigían a un ayuno al Cerro La Muela. Una ambulancia ya de los bomberos voluntarios departamentales de Xela ha trasladado a varias personas heridas al hospital de la región occidente. Vea usted las imágenes de las personas que se vieron afectadas en ese preciso momento. Son al menos unas 30 personas las que aparecen en estas imágenes. Y también déjeme comentarle, amigo televidente, que lamentablemente, como ocurre normalmente en este tipo de casos y de forma irresponsable, el piloto o el conductor de este vehículo tipo pick-up huye del lugar, no se somete a las autoridades para esclarecer qué provocó este lamentable incidente. Ahora se suman otras tres personas ya al traslado hacia el hospital regional de Occidente. Vea usted las imágenes, también le vamos a compartir cómo están siendo atendidas prehospitalariamente por los bomberos, que por supuesto están estabilizándoles y ya al evaluarles los trasladan al lugar correspondiente para que allí ya les hagan algún tipo de examen, alguna resonancia con algún golpe, algún trauma que pueda generar alguna lesión a futuro. Así que, amigo televidente, esto es lo que está sucediendo. Mucha atención si usted va a dirigirse hacia esta zona, justamente hacia el cantón Chicúa en Quetzaltenango. Vea usted lo que ha trascendido y evidentemente estaremos más adelante ampliando para que usted conozca cuál es el estado de salud de las personas que han resultado heridas. Y pues seguimos mencionando la irresponsabilidad del conductor que huye de este lugar. Así que, bueno, ahí está para usted que reside en esta zona de Guatemala.